política. Primero hay que ver cuál, qué es lo que quiere decir. Partamos de lo que es la palabra valor. Indudablemente que escuchamos mucho esta palabra, pero en realidad qué quiere decir. Cuando escuchamos la palabra valor prácticamente nos estamos refiriendo a una cualidad o bien a un conjunto de cualidades que posee una persona y por lo consiguiente es considerada una persona muy especial precisamente por estas cualidades que posee. Entonces, si el valor es la cualidad o conjunto de cualidades que posee una persona, entonces tenemos que ver qué considerar el papel de los valores como algo muy importante en la cultura política en su conjunto. O sea que los valores, el primer lugar que tiene contacto el ser humano, ¿cuál va a ser? La familia. Entonces, ¿dónde se empiezan a formar los valores? Precisamente en el seno familiar. Indudablemente, durante toda la vida del ser humano, constantemente se están aprendiendo valores. Decir que vamos a aprender valores únicamente de los 5 a los 30 años es falso. Porque como les decía, el primer lugar en el que tiene contacto el ser humano es la familia. Entonces, desde ahí se empiezan a formar los valores. Indudablemente que no se dice. Y en el hogar uno no dice todos los días, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche, vamos a formar valores. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se forman acorde indudablemente a los mismos valores que tienen los padres. Por ejemplo, vemos la puntualidad. La puntualidad es un valor. ¿Quién no lo enseña? Indudablemente a los padres de familia. Tenemos que asistir, por ejemplo, a, desde muy pequeños, se nos lleva al médico. Tenemos que asistir al médico. ¿Qué sucede si se llega y le dicen, lo siento, ya no lo pueden recibir porque vino tarde? El niño inmediatamente escucha. Y dice, vino tarde. O sea, que ahí se le empieza a formar un valor, pero no de puntualidad, sino que al contrario, que es lo que se ve ahí, la impuntualidad. Y si siempre va a ser así, entonces el niño va a creer que llegar tarde es bueno. Llegar temprano no conviene. Entonces, por eso les decía, continuamente estamos formando esos valores. Y el niño lo va percibiendo. Lamentablemente, así como hay valores positivos, hay también valores negativos. Otro ejemplo. El dar buenos días, buenas tardes, buenas noches. Increíble que eso. ¿Por qué cuesta tanto? Y es algo que se tiene que formar en la familia. Algunos de ustedes habrán notado que de repente hay una reunión y de repente entra alguien y así como entra, llega a su lugar. Y no dice absolutamente nada. Todavía los perritos entran y mueven la cola. Hay seres humanos que entran y salen y no dicen absolutamente nada. Lo menos. Un saludo. Pero todo eso, ¿dónde se forma? En el seno familiar. Indudablemente, cuando el niño ya deja el hogar, empieza a asistir, a recibir educación, asiste a la escuela, ahí continúa formando valores, continúa aprendiendo valores. Y en el resto de la vida, siguen aprendiendo los valores. No tenemos un fin y decir a los 50 años ya no aprendemos valores, siempre aprendemos algo. Porque existen cantidad, infinidad de valores. Lamentablemente, así como hay valores positivos, valores buenos, también existen valores negativos o antivalores. Ahora bien, si en el qué hacer de nuestra familia estamos aprendiendo, a medida que crecemos, continuamos aprendiendo valores, a medida que crecemos vamos aprendiendo también aquellos valores que nos llevan hacia el qué hacer de la política. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, licenciada. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Estamos dentro de la familia, en el seno familiar, y de repente viene el proceso de la convocatoria de elecciones. El niño está ocupado jugando, pero los padres empiezan a platicar. Ya sé, Tulano, que pertenecía a tal partido, ahora pertenece al otro. ¿Por qué? Porque mira su conveniencia, que ahí va a gustar trabajo, que le van a dar trabajo, etc. Pero el otro también cambió, entonces que empieza a percibir el niño. Eso es normal. Que al llegar a la adultez, y cuando hay que decir, si se quiere pertenecer a algún partido, el cambiar continuamente de partidos, eso es normal. Pero no cabe duda que ese es un valor negativo o antivalor. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿qué se ve ahí? Que ahí no hay una ideología, sino que ahí lo que se busca es prácticamente el bienestar de la persona. ¿Por qué? Deja un partido y se suma a otro. Porque ahí le van a dar reempleo. Porque ahí va a ganar más. Ahí va a ser más fácil hacerse de un bien económico. Entonces el niño va creciendo con aquello. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, dentro de los quehacer políticos, nuestros sujetos políticos, prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a centrar sus intereses, se dirigen hacia la vida política, pero más que todo van a buscar lo que les conviene, lo que les interesa. ¿Y qué es lo que antepone? Al dinero como un valor, el valor económico. Claro que es un valor también, pero hay que, ya les decía yo, en los días anteriores, cómo al ser humano siempre va regido por el quehacer económico. Pero en política, prácticamente, lo que se refiere a la cultura política, ¿qué es lo que hacen? Y vemos aquí en Guatemala. Yo lo hemos comentado, nuestros politiqueros únicamente ven dónde pueden estar mejor. Ellos, una persona, un grupo de personas, un pequeño sector, y se olvidan de toda la sociedad. Ahora bien, resulta bastante difícil delimitar las dimensiones de los valores. Puesto que los valores en el quehacer de la vida política son un reflejo de lo que es el país, de lo que, cómo se desarrolla políticamente aquel país, y qué es lo que vemos. En el caso nuestro, la cultura política, el quehacer de la política, lamentablemente, únicamente, se ve lo que conviene, lo que interesa. Ahora bien, si hemos hablado de los valores, existen clases de valores. Los valores en el plano espiritual y los valores materiales de la actividad humana. O sea que, ya sea en el plano espiritual o material, indudablemente, que todo esto forma parte de la cultura general de los individuos. Claro, por lo mismo que les decía, que continuamente se están formando valores, es que tenemos cantidad de valores. Aunque también hay que hacer notar que no todos tenemos los mismos valores. Y si nos damos cuenta, en este momento, ¿será que lejos de ir formando buenos valores? Valores positivos. Lamentablemente, se va cada día incrementando más valores negativos o antivalores. Vemos la corrupción. La corrupción es un valor negativo. Claro, están en una dependencia. Llega alguien. Por ejemplo, es tan común. Necesito una certificación. Sí, está bien. Pero de acuerdo a lo que tengo. Yo, posiblemente, dentro de una semana, semana y media, se lo doy. Es que me urge. Sí, pero no hay manera. Y todavía el que le urge. ¿Y será que no existe alguna manera? Si aquella persona no acepta el soborno, el vecino sí lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y ahí está el mal de nuestras instituciones. Para que se beneficie el otro, mejor lo agarro yo. Estoy consciente de que no es lo correcto. Pero, a cambio de que lo agarre el otro, y a mí no me caería mal, pues yo lo tomo. Y si nos damos cuenta de aquello que va dentro de una semana, al día siguiente ya está la certificación. Lamentablemente, ¿qué es lo que vemos ahí? El que está jugando mal, ve su conveniencia, ve lo que le representa de beneficio. Pero si lo vemos acorde a lo que se da dentro de la sociedad, aquello va en perjuicio. Aquello es un antivalor, tomando en cuenta todos aquellos que están esperando en su momento, desde su certificación, sin necesidad de dar absolutamente nada. O sea, que en determinado momento, los valores van a condicionar la proyección integral de los sujetos, de los individuos, hacia el sistema político. Y constituyen prácticamente un componente, todo ello, de lo que es la cultura política. Lamentablemente, muchos de los valores ya a una edad adulta van a surgir de las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales, que se dan dentro de una sociedad y que definitivamente aquellos valores no va a ser más que la expresión que se da dentro de aquella sociedad. O sea que, indudablemente, valores positivos o valores negativos van acorde a las necesidades de la persona, del individuo. Y si vamos a hablar de lo que es la cultura política, prácticamente el valor como tal implica el concepto que tenemos, lo que representan para nosotros los valores por relación a los objetos políticos. O sea que, prácticamente, no importa lo que se diga, qué es lo que mire el ser humano, su conveniencia, lo que le beneficia, lo que le va a traer un bien. Y aquí que vemos, que definitivamente la ética, dentro de que hacer política, tiene sobrando. ¿Por qué? Eso lo vemos con nuestros politiqueros. Prácticamente, ¿será que ellos practican la ética como un valor? Lamentablemente vemos, por ejemplo, todos, es la corrupción, que cada día, en lugar de ir en Nerma, cada día va más y más y más, se incrementa. ¿Por qué? Porque si todo lo hace, amor. En un grupo, hay alguna persona, como les decía hace un momento, en los adolescentes se da mucho, entran a una reunión. Hay alguien que quiere saludar, pero con tal de que no me digan, que me excluyan, que me digan recha, entonces, ¿qué? Yo tampoco saludo. Entonces, eso se va formando, aunque en el hogar te hayan inculcado el saludo, lamentablemente, dentro del grupo va adoptando las mismas acciones que lleva a cabo la mayoría del grupo. Y eso nos está llevando a dónde. Si nos damos cuenta, ahorita, en este momento, hay una pérdida de valores a una misma familia. Vemos, por ejemplo, ya no hay valor a la vida. ¿Cuántos asesinatos se dan a diario? Sí, miramos el accionar hacia las mujeres. No hay respeto. El respeto es un valor. La dignidad es un valor. Y si analizamos, indudablemente, que no decimos, ahorita, valor de educación, valor de puntualidad, valor de respeto. Actuamos prácticamente, instantáneamente, instintivamente, y, acorde a nuestra formación, así vamos a encontrar que encontramos más valores, o bien, más valores, pero negativos, en lugar de valores positivos. Y eso, ¿qué está dando como consecuencia? Esta descomposición social que vemos cada día. Vemos cada día, en lugar de haber, y repito, mayores valores positivos, lo que encontramos es mayores valores negativos. Claro, es parte de nuestra cultura. Es la formación que tenemos. Y si lo vemos, de acorde al quehacer, si evaluamos las políticas públicas, las estrategias que se dan dentro de las esferas de poder, prácticamente, la dependencia de conservar, estimular, la realización de fines que beneficien a la sociedad, lamentablemente, que es lo que se ve. ¿Beneficios hacia una persona, hacia un determinado grupo, hacia un determinado sector? ¿Alguna pregunta? El ejemplo del valor negativo, nuestras autoridades, por ejemplo, en el proceso en que están, también es parte de los valores, ¿verdad, licenciada? ¿Nuestras autoridades de dónde? ¿De nuestro país, de la universidad, por ejemplo, así como lo que estamos viendo? Sí, bueno, lo que nos está tocando vivir. Efectivamente, nosotros esperamos, y cuando esperamos de un alto funcionario, ya sea, en este caso, de nuestra universidad, que es lo que esperamos aquel alto funcionario, que realmente ahí se deje ver esos valores que tienen que ir en beneficio de toda la institución de lo que es la Universidad de San Carlos de Montenegro. Lamentablemente, se dice una cosa, pero su actuación es completamente diferente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que definitivamente lo que miran es posicionarse bien políticamente y no importa en qué forma lo hagan. No importa hacia qué recurran. ¿Y qué es lo que encontramos ahorita? Por ejemplo, vemos que, y esa es parte de la problemática que estamos viendo ahorita en la universidad, por ejemplo, donde tiene que tomar parte en la asignación de personas para ciertos entes políticos, que vemos que es gente que lo único que busca es su bienestar, pero no proyectarse hacia la sociedad. Pero en esto, ¿quién está quedando mal? Lamentablemente, es el Centro de Estudios Superior en la universidad. ¿Se recuerdan que un día, al principio yo les decía, que nos critican, nos tinan? Ah, San Carlos, sí, no estudian. Ah, San Carlos, sí, son chiveros. San Carlos, si ahí es lo peor que hay. Claro que hay elemento malo, pero también hay elemento malo en las universidades privadas. Hay elemento muy bueno en San Carlos, como también hay en las privadas. De todo hay, con la diferencia, que en unos muchas veces pesa más personas con valores negativos que con valores positivos. Pero porque todos están haciéndolo mal, yo también lo tengo que hacer, es algo también que nos están formando, que hemos formado, y que esa obligación nuestra, formar a nuestros niños en una forma adecuada, si queremos realmente que en un momento, Guatemala vaya cambiando poco a poco. Claro que es algo muy duro, algo muy complicado, pero efectivamente, acorde al ejemplo de nuestras autoridades, ¿qué ejemplo? ¿Cuál es el mensaje que nos están dando a todos los que formamos la universidad? Lo que dicen en la calle. Y vemos, ¿cuáles son las actuaciones, por ejemplo, ahorita a raíz de esto que se da con nuestro rector? Será que inmediatamente se entregó y aclaró su situación. Ahí tendría, ese es un valor, enfrentar realmente, y si hizo algo mal, aceptarlo. Y si no, defenderse. Lamentablemente, nuestros políticos, y eso lo vemos mucho, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Que se rebujera un hospital. Pero entonces, ¿quién falla ahí? Los del hospital, porque están, si se dan cuenta, es una cadena, porque los valores, realmente, no los vamos a encontrar, ni los vamos a señalar en una persona, es en todo la sociedad. ¿Sí, Lourdes? Licenciada, perdón, como ya hizo la pregunta la compañera, yo solo le quería consultar por dónde empezamos, porque si se da cuenta, en todos los medios de, 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 digitales, las acusaciones directas hacia los estudiantes de la San Carlos, es, ya no son los de antes, ustedes no pueden, son como el jardincito de toda esta corrupción que hay ahorita, entonces, por dónde empezamos nosotros para cambiar, porque si los valores inician desde nuestra casa, nuestra casa de estudio, es la, el lugar en donde nosotros nos vamos a formar como profesionales, porque en algún momento vamos a llegar al colegio de profesionales, y desde dónde podemos empezar nosotros a cambiar todo esto, porque es una cadena de corrupción, y es una cadena de cosas malas, en donde ahora dicen ser abogado es ser un rufián, ser abogado es ser cualquier cosa, entonces, ¿de dónde cree usted que nosotros podríamos empezar a cambiar esto? Como estudiantes, desde nuestra casa de estudio, como profesionales, desde un colegio de, de abogados, ¿cómo? Porque ahorita nosotros estamos vistos como un semillero de corruptos. Lamentablemente, y fíjate que, como lo dices tú, realmente es ofensivo, porque ofende, en la forma como se expresan de todos nosotros los sancarlistas. Cierto, hay mucho elemento que está haciendo mucho daño, pero no quiere decir eso, y no por eso se va a generalizar de que todo es malo. Lamentablemente, las personas que sí tienen valores, ¿qué es lo que hace? Está esto, hay una corrupción tan grande que lo que prefieren es aislarse, salir. Ahora bien, si tú preguntas, ¿cómo podemos hacer? Primero, tenemos que formar en las generaciones que vienen valores sólidos. Segundo, nosotros mismos tenemos que demostrar que como sancarlistas no somos lo que dicen todos. Ahora, cuesta, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo estoy consciente de que así, como hay muy buenos docentes, también hay docentes muy malos, pero que sin embargo están allá dentro de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que el papel del estudiante realmente? Ver, pero que a mí no me interesa meterme con que yo gane, aunque gane con 61. Entonces, lamentablemente, ¿cuál es la postura del ser humano? conformarme con lo que vaya saliendo poco a poco y al final que se mira que aquello es una mediocridad grande, pero la mediocridad es un valor también negativo, un antivalor pero al final valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, demostrarlo, que no somos lo que todos dicen. Veamos, por ejemplo, ahorita en las elecciones del colegio, del colegio profesional. Hay muchos que se abstienen. Hay mucho abstencionismo a que se debe. Como quien dice, yo no entro dentro de ellos, pero al final, entro dentro de ellos, no entro, soy igual, no soy igual, al final se elige a alguien que ha sido, ustedes habrán notado que quienes han elegido con cantidad de tachas, pero lamentablemente aquí en Guatemala la ley no se aplica en forma correcta, no se aplica en forma igualitaria para todos los ciudadanos de Guatemala. Y este, aplicar la ley en forma correcta es un valor también. Lamentablemente, vemos que no se hace en forma adecuada, en forma correcta y lamentablemente ahí es donde viene y donde nos echan las, como se dice, las camionadas del ojo a los santarlistas, pero también hay muy malos en las otras universidades. Hay gente porque dice, es que los de San Carlos todos son chiveros. Vamos a otra universidad si no son chiveros, ¿qué pienso? Pero tampoco, chiveros vamos a decir, allá va el 100%, ¿no? Hay personas que se están esforzando, que quieren aprender, que quieren realmente demostrar que no son iguales. Claro, eso cuesta, pero lamentablemente en un momento dado son más, como dicen, los malos que los buenos. Entonces, que se puede hacer un cambio, que se puede ver dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro círculo, dentro del ambiente en el cual nos encontramos, ir viendo y tratando de que todos demostremos que tenemos valores positivos y no valores negativos. ¿Qué cuesta? Pues está. Porque por ejemplo, un papel, se escribe algo, no me sale bien, lo rompo y termina. ¿Se puede hacer eso con el ser humano? No. Lamentablemente, también hay muchas veces, hay formación de buenos valores en los niños, pero cuando ya se enfrentan a la sociedad, ¿qué es lo que hace? Con tal de que no me hagan a un lado, entonces voy a hacer lo que todos hacen. Y eso es un mal muy grande que está haciendo mucho daño a las sociedades. ¿Algo más? Buenas tardes, licenciada, yo quería agregar una cosa, fíjese que tengo, vamos a ver, tengo un hermano que estudia en la, en la Galilea y tengo una prima que estudia en la Mariano. Yo creo que está muy confundida la cosa porque ellos dicen es que nosotros estamos en una universidad privada, se nos da más fácil, en cambio los, mi hermano pequeño y yo sí estamos en la San Carlos, esos de la San Carlos se los lleva a la Gran Madre, tienen que ver cómo salen de sus problemas, ahí es más duro recibirse en la San Carlos, o sea que ahorita lo que yo veo y lo que yo aprecio es que el ataque directo es contra las altas autoridades de la universidad, no contra todo el estudiantado. en cuanto a lo que dice la compañera, mi opinión licenciada sería que para que Guatemala camine bien, yo creo que esta, los que estamos ahorita, que lográramos compactarnos y que se le dé un buen grupo de profesionales, para que Guatemala camine, desde mi punto de vista es que para que camine, tenemos que rescatar al sistema de justicia, entonces como yo le digo, nosotros no es en eso, en lo que es la justicia, entonces sería como usted misma dice, yo no comparto lo que dicen que son malos los estudiantes, al contrario, la mayoría de lugares se aprecian porque no es la primera o sea, aquí no hay el interés si yo entro a clases o no, si ganan o no, nadie me anda correteando ni nada, lo que no tienen las autoridades de la universidad como están pagando, pues tienen una se puede decir una atención especializada en el sentido que son más yo creo que hasta alista lo toman no sé cómo, como le digo mi hermano está en la Galileo y lo de él pues él dice es que ahí se lo lleva la gran diala para los puntos vos me dice y lo otro como le digo yo soy de la opinión de que lo que he visto últimamente por un lado está bueno que haya salido a flote todo eso ahorita considero que todos tenemos valores ¿verdad? si no nos tuviéramos ya en la Casa Superior de Estudio más grande de Guatemala pero tendríamos que ponernos por objetivo de que tal vez somos la generación del cambio para la universidad y para Guatemala solamente licenciada gracias buenas tardes dime si yo coincido bastante con mi compañero Edgar licenciada que yo lo que veo es de que muchas personas a veces optan más por un profesional egresado de la San Carlos entonces yo pienso que ahorita actualmente los ataques son para las autoridades de nuestra universidad más que para nosotros como alumnos ¿verdad? entonces yo pienso y bueno y he visto también de que más o menos en los últimos semestres de de la carrera es que muchos bueno algunos compañeros empiezan como a involucrarse con con las autoridades ¿verdad? de la facultad entonces ahí los que ya están en las en las posiciones y en las autoridades empiezan a jalar alumnos para que los apoyen con votos y muchas cosas y ahí es ¿verdad? dependiendo de los valores de cada compañero es si se van a lo corrupto o si se van a graduar dignamente con los puntos que con los que ellos se han esforzado ¿verdad? entonces yo pienso que el ataque más es ahorita para las autoridades que para nosotros como como alumnos sí efectivamente el ataque más es para las autoridades pero en un momento dado ya no se hace la distinción sino que se generaliza y se dice que no está lista pero como decía es muy comprometido es decir todos cuando sí es más fácil decir culano sotano mengano y perenfeo ¿verdad? pero regularmente que es lo que se hace se generaliza uno dos definitivamente tan bueno y tan malo como se los decía hay en una privada como en San Carlos tan buen elemento hay como en uno como en otro lo único es que al llegar a la universidad esto ya es el bien de cada uno de nosotros el bienestar de cada uno de nosotros viendo lo que nos conviene lo que es bueno ahora hay que tomar en cuenta algo lamentablemente el ser humano es cambiante el ser humano no es siempre igual ¿a qué me refiero? que el ser humano sabemos cuando se hace estudiar piensa de una forma el ser profesional piensa de otra y a medida que transcurren los años va pensando en diferente forma claro es parte de la naturaleza pero es cambio que se va dando esos diferentes formas que se van dando de pensar también incluye el círculo en el que se encuentra el grupo en el cual se ejerce por ejemplo las instituciones en las cuales se tiene el trabajo o sea que hay muchos elementos que forman parte de esta descomposición social sin embargo en lo que se refiere a la vida política prácticamente aquí se van a formar valores específicos que van a votar de sentido de sentido común y que le permiten a los políticos realizarse dentro de lo que es la esfera del ejercicio del poder pero como bien decía Sara en un momento ¿qué es lo que sucede? en los años superiores empiezan a jalar alumnos vení acompañeros vení mira que esto te va a traer un buen puesto mira que esto te va a beneficiar mira que ahí va a ser fácil entonces le endulzan el oído y lamentablemente muchas veces se deja uno engañar porque se deja uno engañar y convencer y luego ve que la cosa no es como se y cuando como se pinta y después cuando mira ya está involucrado por ejemplo dentro de una red de corrupción dentro de una red de malos malos elementos en los cuales lamentablemente en un momento se generaliza lo cual es contraproducente para todo el ser humano independientemente a donde pertenezcamos eso es contraproducente para todo el ser humano para toda la sociedad pero si nos damos cuenta punto principal punto clave prácticamente cual es los valores que posea aquella persona ¿algo más? ¿algo más? licenciada también hay que comentar lo positivo de nuestra universidad pues porque hay muchos catedráticos que han egresado de la universidad e imparten clases en las universidades privadas ¿verdad? sí, efectivamente como les decía no todo es bueno no todo es malo porque hay bueno y malo en uno y en otro lado que en unos pesa más lo malo que en otros pesa más lo bueno cierto pero veamos por ejemplo regularmente las universidades privadas ¿con quiénes han nacido? con profesionales egresados de las universidades de San Carlos de Guatemala entonces ¿por qué generalizar en algo que hay muy buenos elementos? digamos por ejemplo personas que quieren hacer mucho bien en Guatemala investigadores están estamos encontrando personas que son excelentes y que son egresados de la universidad pero que depende ahí hay un momento en que va a depender de cada uno de cada persona de cada individuo pero el bien no solo el bien para sí individual familiar comunal sociedad y dar el ejemplo para que todo siga realmente y siga y poder arreglar esto en algún momento ahora bien que cuesta cuesta más en este momento pero de que lo podemos lograr definitivamente sí lo podemos lograr ¿algo más? Es por la mente licenciada gracias en este caso hay muchos estudiantes que han egresado de la universidad de San Carlos y mi más positiva opinión es que les pongo un ejemplo a todos ¿verdad? que en el instituto de la defensa pública penal de aquí de Guatemala existen muchos estudiantes de la universidad de San Carlos que yo especialmente personal conozco hay buenos y hay malos aquí es el alto mando el estado ¿verdad? que a veces no proporciona los fondos nacionales y cae el personal en una óptima corrupción porque el instituto de la defensa pública presta sus servicios gratuitamente en casos penales y lamentablemente por los altos mandos es que suceden estas situaciones muchas gracias bueno y efectivamente esto va a repercutir en el quehacer político y prácticamente es lo que corresponde y es lo que podemos especificar como lo que es nuestra cultura política y efectivamente ya lo decía Oscar y lo repito ya lo decía con anterioridad realmente en todos lados hay bueno pero de quien depende de nosotros de cada uno de nosotros viendo definitivamente lo correcto que cuesta cuesta y que si y vuelvo a lo que les decía al inicio realmente no existe aquello que se diga día sábado todo el día sábado formemos valores eso no se puede y vemos la responsabilidad la confianza la honradez la puntualidad todo ello se habla puntualidad pero no se dice valor puntualidad o puntualidad es un valor no nos citaron a tal hora tenemos que estar a tal hora digamos por ejemplo ustedes dieron cuenta el día martes y el día jueves hubo problemas con el examen gracias a dios ayer todo fue bien porque yo les decía en las tres secciones sean puntuales a las seis de la tarde hay que respetar el horario claro que hay circunstancias por trabajo por transporte por la tecnología que muchas veces nos hay pero que tenemos tenemos que prever y tratar de cumplir y con cositas mínimas se comienza y gracias a dios el día de ayer pasó sin novedad del examen tomando en cuenta en las condiciones y como se dio el día martes el día jueves eso fue un caos y a algunos de ustedes les tocó vivir eso ¿por qué? ¿por qué? no se prevé no se organiza no se planifica y la planificación es un valor la organización es un valor la puntualidad es un valor entonces si vemos realmente todo es un valor todos son valores y no digamos en el que hacer de los políticos los valores políticos prácticamente dentro de ellos se complementa y qué es lo que se busca y qué es lo que deberían de buscar nuestros políticos si van a hacer valer los valores políticos realización del bienestar material y espiritual de toda la sociedad de todo el pueblo lamentablemente qué es lo que vemos en nuestros políticos ellos se preocupan de ellos su bienestar para ellos personas individuales pero se olvidan que se deben a la sociedad y lamentablemente donde hemos visto todos esos escándalos de corrupción dentro de los políticos como les decía y se los mencionaba lamentablemente una persona se le toma es juzgado por la ley porque robó una libra de frijol nunca se le va a escuchar y se le va a refundir en una cárcel un político o politiquero roga 30, 40, 60 millones y anda tranquilo entonces ¿quién está fallando aquí? la ley no es la que falla es el que aplica la ley ¿por qué? porque no está actuando correctamente no está aplicando la ley como es y entonces ¿qué es lo que vemos aquí? claro el que robó 30, 40 millones le pasa al juez tanto lo acepta y arresto domiciliario o ahí después lo vemos está en proceso el otro no tiene dinero pues tiene que seguir ahí ¿pero qué es eso? son valores y lamentablemente toda nuestra vida gira en torno a los valores sin embargo en el caso y haciendo énfasis en lo que son los valores específicamente políticos es lo que nos está haciendo mucho daño porque vemos que realmente yo se los decía en una de las clases anteriores Guatemala tiene políticos excelentes pero no se meten al que ser político porque ese prácticamente es corromperse entonces ¿a qué se dedican a la investigación? ¿a qué se dedican a ser excelentes fabulosos investigadores? y sin embargo desde la investigación que mira cómo se lleva a cabo el quehacer de la política por parte de los politiqueros por eso es que realmente aquí no tenemos políticos políticos con valores aquí tenemos politiqueros en los cuales lo único que ven es su bienestar su comodidad su beneficio y se olvidan que se deben a la sociedad al pueblo de Guatemala estamos por ejemplo en la educación la educación está fallando notablemente ¿qué quiere decir eso? que nuestras mismas autoridades no le dan el valor que se merece la educación según la constitución es obligación y la obligación es un valor ahí está el primer a falla que no están cumpliendo con la obligación con lo que dice la constitución dar educación a todo el pueblo a todo el pueblo de Guatemala ahí es la primera falla nueve que vienen las escuelas vienen y dicen que es gratuito y lo primero que hacen es cobrar ahí ¿qué está poniéndome por medio? que están fallando de acuerdo a lo que dice ¿algo más? licenciada con una consulta no sé ¿verdad? por todo lo que está pasando actualmente por la coyuntura que vive el país no sé usted qué opinará fíjese que yo soy de la opinión de que ahorita lo que convendría también bueno si se pudiera dar es una una nacional constituyente una constitución nueva porque fíjese que la constitución actual creo que es del 1984-85 y estamos en aquel tiempo había menos población había no sabe la tecnología como está ahora no sé si eso ayudaría un poco a componer la situación en Guatemala gracias licenciada bueno hay una serie de elementos que todos tendrían que se conjugan y todo tendría que ir acorde al desarrollo tecnológico definitivamente puesto que el ser humano está avanzando se está desarrollando sin embargo podemos seguir como estamos pero si se actúa en buena forma si se actúa acorde a las necesidades de la población a las demandas de la población y por encima de todo que nuestros gobernantes realmente asumieran la responsabilidad que representa y llegar a ocupar un cargo de tan naturaleza como son quienes nos están representando y que tienen los diferentes poderes del Estado veamos por ejemplo veamos el legislativo el legislativo que han mencionado como ejemplo que ahí será que realmente tienen valores políticos valores de un político con formación que trate si está haciendo política o sea tratando de sacar lo mejor y darle a la sociedad lo mejor para su desarrollo tanto en el ramo material lamentablemente llegan y que es lo que hacen ellos enriquecerse a costa de quién el pueblo porque al final esos jugosos salarios que reciben esas grandes dietas esos beneficios que reciben de dónde salen de la nada no ahí están los impuestos de todos los guatemaltecos sin embargo se sienten intocables y todo lo que hagan ellos es correcto todo lo que hagan ellos es bien pero por qué porque ellos no tienen valores y aunque lo tengan si eres el líder beneficiado pues yo salgo beneficiado no importa total tengo que aprovechar los cuatro años que estoy ahí díganme si no es eso lo que dicen muchos políticos tengo que aprovechar los cuatro años que estoy ahí qué quiere decir eso que aunque sea incorrecto aunque se sepa que no tiene que ser así se hace porque no se sabe qué va a pasar al año cuatro al año cinco entonces claro todo va acorde al desarrollo tecnológico de acuerdo al crecimiento de la población pero qué es lo que sucede definitivamente las leyes están pero no se cumplen como deberían de ser ¿por qué? porque quienes tienen que aplicar las leyes quienes tienen que ejecutar las leyes fallan dentro de sus valores ahí está la falla o sea que la falla no es de la constitución la falla no es de las leyes la falla es de quién es del ser humano entonces el que estaba ahí fallando es el ser humano ¿por qué? porque no tiene valores que lo que le interesa es llegar y acceder al poder y ya estando en el poder que se aguanten los demás y encima tenemos algo bueno esto ha de cambiar tenemos el conformismo es un valor pero ¿será que el conformismo es un valor positivo o negativo? negativo nos estamos conformando bueno ya esto va a cambiar esto algún día no ¿por qué conformarnos con lo que hay? con lo que está es como por ejemplo muchos estudiantes aunque saque el 61 no me importa no es que no es la nota es el aprendizaje no es el 61 que ganaron es lo que van a aprender y si se dan cuenta por eso yo trato de aplicarles mucho nuestra realidad acorde a la teoría para ver realmente aplicar uno y otro y ver cuál es nuestra realidad precisamente lo que nos está tocando vivir y ver cómo de acuerdo a lo que es el poder a lo que es el Estado ahorita son los valores porque al inicio les decía valor cualidad o conjunto cualidades y las cualidades es algo súper y mejor y lamentablemente nuestros politiqueros tienen muchas cualidades pero negativas y por eso es que tenemos los politiqueros que lo único que ven es su conveniencia y no es de la sociedad a la que se debe y la sociedad lamentablemente en esa forma tan negativa de pensar que esto cambia algún día ¿a quién se lo estamos dejando? al hombre araña a Superman eso nunca va a suceder ¿quiénes tenemos que ir cambiando poco a poco? tratando de nosotros demostrando que realmente tenemos valores positivos digamos por ejemplo el estudio el estudio es un valor la lectura es un valor el estudio es un valor si nos han enseñado y sabemos lo que es estudiar como tal ahora estudiar es leer solo es estudiar entonces ahí que tenemos un valor negativo es que yo con lectura se me facilita bueno pero cada uno tenemos definitivamente nuestro sistema de estudio cada uno vemos de qué manera que nos facilita el estudio y tenemos que obtener lo mejor pero aquello que vamos a aprender que nos va a dejar ¿algo más? ¿algunas preguntas? gracias licenciada no hay alguien más alguien que pregunte comentario bueno si no hay nada de valores puedo continuar con ideologías licenciada una una pregunta o mejor dicho un comentario ¿de qué sirve muchas veces para los políticos en el caso de en el gobierno de Otto Pérez Molina que todos iban con el afán prácticamente de ganar y ganar pero ganar a nivel personal y ahora que nos vemos en la situación en que ellos están ¿cuál fue la ganancia que obtuvieron? porque al final de cuentas están en la cárcel perdieron muchas de sus propiedades mucho de lo que supuestamente habían ganado y sobre todo pues está cayendo el peso de la ley sobre ellos entonces ¿cuál será el afán de muchos políticos que pueden caer en lo mismo? Bueno lamentablemente el ser humano tiene muchas veces errada la concepción de diferentes acciones el politiquero y como bien lo decías hiciste alusión al gobierno anterior al de Otto Pérez ellos lo que veían era el afán de enriquecerse entonces ¿qué se entrepuso? para ellos el valor económico era lo que más valor tenía para ellos un valor ellos que se consideraban que a más riqueza económica tenía más importantes eran y claro no cabe duda que todos los funcionarios tenían valores de corrupción extraordinarios veamos veamos de qué manera se enriqueceron no sólo materialmente vemos económicamente y no vislumbraron que en algún momento iban a tener que dejar el poder y al dejar el poder iban a pasar a constituirse en ciudadanos comunes y corrientes de Guatemala y pensaron que nunca se les iba a aplicar la ley claro mientras estaban en el poder ustedes habrán escuchado la inmunidad que tienen los políticos inmunidad ¿qué quiere decir? que son intocables ¿qué quiere decir? que a ellos no se les puede aplicar la ley porque los ampara la constitución como funcionarios entonces van a estar ahí toda la vida entonces ¿qué sucede con el ser humano? pierde la dimensión del momento en el cual se encuentra pierde la dimensión de la realidad dime ay disculpe licenciada que la interrumpí yo también tengo una opinión y es de que no hemos tocado de que hay una ley ¿verdad? que es la ley de la siembra y la cosecha porque todo lo que nosotros compañeros sembremos un día eso es lo que vamos a cosechar definitivamente ¿verdad? se nos va a llegar el momento en que nos van a pasar la facturita y lo vamos a tener que pagar muchas veces las personas creen que no va a ser así pero de aquí no nos vamos sin que no pagamos lo que nos hemos comido ¿verdad? gracias licenciada pero lo que te digo muchas veces los políticos pierden esa dimensión y creen que siempre van a estar ahí siempre creen que nadie va a poder contra ellos y lamentablemente en un momento dado ¿qué fue lo que se vio? realmente en ese periodo la misma población vio la pérdida de los valores de los funcionarios hacia el pueblo guatemaliano y quedó como resultado donde la población se levantó puso en manifiesto su sentir y su sentir que era no más corrupción y se les quitó los quitaron tuvieron que dejar el poder cierto ¿a dónde fueron a parar? a donde nunca pensaron que iban a llegar y como bien decía alguien perdieron propiedades perdieron todo su poder económico y político pero es eso lamentablemente al ser humano pierde los valores pierde la dimensión de los valores cuando llegan al quehacer de la política y si nos damos cuenta no sé si ustedes se recordarán un día se dijo y yo creo que se los había mencionado que el gobierno más corrupto que había tenido Guatemala había sido el de Alfonso Portillo pero resulta que los que le sucedieron han sido más han ido a un aumento y resulta que lo que hizo Portillo se quedó corto a lo que hizo por ejemplo Otopex sin embargo recordemos que cuando iba en busca del poder ofreció lo que ofrecen todos recuerdan que el 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 Logan de él era mano dura y el pueblo creyó por la situación que estaba viviendo que había necesidad de aplicar esa mano dura que era ordenar aplicar la ley valores sin embargo cuando ya estuvo en el poder le tomó y le sintió mucho más lo sintió mejor beneficiarse económicamente a costa del pueblo y lamentablemente abusó del poder que se le había concedido entonces que puso de manifiesto que en lugar de demostrar valores hacia la sociedad manifestó antivalores valores negativos como fue ese alto grado de corrupción y que si vemos continuamente siguen habiendo hallazgos de toda la malversación de toda la forma tan irresponsable que tuvo de gobernar porque eso fue una gran irresponsabilidad volvemos nuevamente a los valores o sea que los valores es lo que gira en torno a todo el ser humano que no nos damos cuenta que son valores como tal y como les decía cosas tan tan sencillas veamos por ejemplo ustedes habrán notado en este momento normas de educación de por ejemplo hacia las personas mayores hacia ya no existen vemos bueno ahora pues ya no no hay buses pero el ceder un lugar a una persona mayor ¿será que lo hacen los jóvenes? ya no lo hacen y cuando alguien lo hace todo el mundo lo critica entonces lamentablemente estamos sujetos a la crítica ¿qué dirán? pero es que somos personas individuales y cada uno tendríamos que poner de manifiesto lo que sabemos lo que sentimos lo que se nos ha enseñado y si se nos ha enseñado el respeto hacia los mayores pues ponerlo de manifiesto lamentablemente los jóvenes como les decía muchas veces saben pero con tal de que no les digan nada entonces actuamos como todos lamentablemente es el momento que se está viviendo es la forma en como estamos llevando nuestra vida que está contribuyendo a este deterioro de la sociedad a este malestar que se da digamos aún ¿será que existe el valor a la familia? se está perdiendo los jóvenes ¿cómo contestan a los padres? miremos como se ha visto a nivel mundial cuántos padres le han quitado perdón cuántos hijos le han quitado la vida a los padres ¿qué es eso? falta de valores y si y repito toda nuestra vida gira en torno a los valores no digamos en lo que respecta al que hacer de la política si nos damos cuenta todos nuestros políticos ¿de cuándo venimos? con esos nuestros politiqueros con falta de valores tenemos no cuatro ni ocho ni doce ni dieciséis años tenemos más esa falta de valores esa falta veamos por ejemplo esta deficiencia en la educación ¿qué es? el que no se le da valor a la educación como tal ese mantener al pueblo en ignorancia es un valor claro pero negativo es un antivalor ¿por qué? porque nuestros politiqueros prefieren que seamos un pueblo ignorante precisamente para poder llegar al poder y mantenerse ellos en el poder ¿qué están viendo ahí? no importa cómo actúe lo que miran es su bienestar el poder mantenerse en el poder ¿algo más? yo solo le agregaría lo que usted acaba de decir que otros que velan porque el pueblo sea ignorante es el sector empresarial más que todo las familias holilárquicas es un pensamiento propio no sé qué ir a usted gracias bueno esto siempre y volvemos nuevamente al valor que le dan a lo económico y que tener valor económico material es tener un valor una posición dentro de la sociedad entonces lamentablemente ellos lo que ven anteponen el valor económico al valor que representa la sociedad como como un ente importante dentro de lo que es la nación de Guatemala pero indudablemente que aquí entran en juego una serie de factores en los cuales cada sector que quiere beneficiarse va haciendo su aporte no importando el daño que le va a hacer a la mayoría de la sociedad porque ahí está lo malo realmente no 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 miden las consecuencias negativas hacia la sociedad y lamentablemente en eso que es lo que estamos viendo y repito una descomposición social total lamentablemente el ser humano repito nuevamente que algo innato en él siempre busca su beneficio su bienestar lo que le interesa a él como persona como pequeño grupo y no como gran grupo como lo es la sociedad el pueblo en este caso el pueblo de Guatemala bueno ya ustedes tienen que ir a otra clase yo tengo que ir a otra clase también el día el próximo día continúo con el tema siguiente que es la ideología así es de que feliz noche para todos estaremos nuevamente el día jueves buenas noches licenciada buenas noches licenciada gracias buenas noches buenas noches gracias